Está a punto de subir Godwana, una de las bandas históricas, legendarias, chilenas y me da mucho gusto que estén celebrando su 30 aniversario aquí Me invitaron, por cierto déjenme presumirles, me invitaron a que los presentara aquí en el Teatro Metropolitano Estamos aquí, ya va a ser la presentación de Godwana Me voy a aventar un chorito, ya la gente está emocionándose ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos todos, soy Chavarro, probablemente algunos de ustedes ya me conozcan Estoy aquí nada más para decir ¿Qué tal? ¡Qué tal! No sabéis que te han ido para los 30 años. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, 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 I'm trying getting taking my time and may Oh, 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 I'm trying Oh, oh, taking my time and never Oh, 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 I'm taking the time and sometimes Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 ¿Señido? ¡Sí! ¿Está cansado? ¡Sí! Aprovechando que me ayudo a parar ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte, buena suerte! Cuando estoy solo hasta converso por la muerte con los motivos del viaje, muchas veces ¿Lo va pasando bien? ¿Sí? ¿Lo va pasando bien en la noche? Bueno... Gracias a ustedes, Don Juan está acá Sin ustedes, nada que es posible Así que fuerte el aplauso para ustedes y para ese cariño que es la primera Manjuana ¿Hacemos la última? ¡Sí! ¡Sí! ¡Entonces quiero escuchar un ruido! ¡Sí! 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 Hace 15 años cuando se presentó aquí por primera vez en el Teatro Metropolitano esto fue hace 15 años esto fue hace 15 años y ahora así hace 15 años hace 15 años hace 15 años una persona como él fue público de nosotros venida al colegio hoy en día es nuestro mayor socio en el mundo y acá en México así que quiero dedicar este brindis a mi hermano ¡Eso! ¡Venga! ¡Salud! 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 ¡No nos defraudaste! ¡Los viáticos! ¡Ah! ¡No nos defraudaste! 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 ¡Ya! ¡Grande Bonguana! ¡Vamos!